¿A quién eliminas? Eh, ¿por qué? A... Sí, a... Ahora sí, ahora sí, definitivamente a Roxani. ¡No! No, yo me voy, Aniko, vete a la verga. Yo me largo ya. Ya me has votado tres veces. Y te digo, yo venía por amor. Venía por ti, Aniko. A ver, déjame ver, déjame ver. ¿Vamos a confirmar lo que dice la señorita? Confírmalo, confírmalo. Vamos a ver. Bye, Roxani. A las nueve y cincuenta y uno de la noche, hora peruana. Acaba de decir lo siguiente. ¿Se ve? Amor. Vete a la verga, Aniko. ¿Lo vas a banear? Sí, venía por algo, Aniko. Te lo voy a banear porque no te quiero ver en mi stream, Aniko. No te quiero ver en stream pidiendo me bailecitos gratis. Vaya a la verga. Un gusto conocerlos a todos y espero que salga otra cosita. Gracias, gracias, Roxani. Muchísimas gracias por estar, eh. Chao, chao. Bye. ¿Y cuál ponte? La cagé. La cagaste, huevo. La cagaste. Tenías un trabajo y la cagaste. Es que, o sea, eso de la idea de tener hijos, o sea, no. Bueno, es de verdad, es de verdad. Claro. Está bien, tenías un buen punto, men. Tenías un buen punto. Bueno, Nico Aponte, te has quedado